Filipe Reyes Bueno, el consejo que le daría si volviera atrás sería que siguiese como está trabajando en ese momento, trabajando duro, dando el 100% cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Esta foto es de cuando fui elegido en el mejor quinteto de la Euroliga, fue en la temporada 2014-2015. Para mí ha sido el mejor año a nivel deportivo y a nivel personal también, porque ese año ganamos todo, ganamos todos los títulos que se podían ganar con el equipo. Luego fui padre por primera vez, siendo padre por primera vez de la niña más maravillosa del mundo. Esta foto es cuando conseguimos ganar la segunda Euroliga en Belgrado. Fue también muy especial porque el año anterior nos salió una mala Final Four y no pudimos demostrar el nivel que teníamos que mostrar en ese tipo de partidos. La relación entre Pablo y yo es como de padre y hijo. Llevamos mucho tiempo compartiendo equipo, yo jugando a sus órdenes y la verdad es que gracias a él puedo decir que he mejorado mucho como jugador, como persona. Yo veo un hombre que siempre es positivo, positivo con sus compañeros, positivo con el equipo. Cuando pierde, se va a perder, se encanta ganar y es por eso que ha sido tan bueno de un competidor por tantos años. Por eso es que es el capitán y es un gran capitán para nosotros. Bueno, vestir la camiseta del Real Madrid siempre es muy especial, pero nunca pensé que los individuales que he conseguido vistiendo este escudo. Para superar la cifra de mil partidos jugados con esta camiseta ha superado todas mis expectativas y me siento muy feliz y orgulloso de todos los logros colectivos e individuales que he conseguido vistiendo este escudo. Felipe Reyes, one of the all-time greats.